La sonrisa que se apaga La ola que el mar trajo Como los romances en verano Los errores que ya cometí La niña que dejó el hogar Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Siempre vuelves, vuelves siempre Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Como la cigüeña que emigró Y mi voz sobre el acantilado Ese golpe con efecto La hoja que cayó y voló Como todo el bien que provocaste La luz en cada amanecer Mis días de fragilidad Vuelves tan inesperadamente Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Siempre vuelves, vuelves siempre Vuelves tan inesperadamente Siempre vuelves Pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado Vuelves cuando te creí olvidado Siempre vuelves Siempre vuelves Vuelves siempre Vuelves siempre Siempre vuelves Como el agua que se evaporó